El mundo en el trigo alto de nuestra cobertura Tiene dos estrellas y un solo final En el escenario de nuestro camino Nos puso el destino sin raza muerta El último alto que hoy nos presentamos Un mundo en el final Un mundo en el adiós Hoy nuestra cobertura se viste cerrada Hoy mirará pronto entiendo el dolor No te pongas triste Si tú ya sabrías Que en esta única un día debe terminar Solo que la rueda Fuimos adelante Todo fue brillante Pero es el final El último alto que hoy nos presentamos De cualquier manera sigue la posición No dejes que nadie descubra tu vela Salga un secreto Salga un secreto Arriba el telono No te pongas triste Si tú ya sabrías Que la historia un día debe terminar Solo que la rueda Solo que la rueda Solo que la rueda Fuimos adelante Todo fue brillante Pero es el final En el último alto que hoy nos presentamos Que la lucha Sin impactful El último alto que hoy nos presentamos Pero es el final No dejes que nadie descubra tu vela No hiremos dezę Que la rueda ушimos dezę Salga un secreto Salga un secreto Salga un secreto S beefada Salga un secreto Gracias, gracias.